El directorio de la Cámara de Comercio de Quito se reunió vía Zoom la tarde de este miércoles para analizar las implicaciones y las acciones a adoptar ante el decreto de muerte cruzada que emitió el presidente Guillermo Lazo este miércoles. Lo que espera el sector empresarial es que la compleja situación política que afronta el país no provoque jornadas de protesta ni paralizaciones. Nuestra posición es que el Ecuador no debe paralizarse, debemos seguir con las actividades normales, con la productividad normal y con el quehacer nacional normal. Lo que sería absolutamente inaceptable es agregar un factor de violencia, de destrucción, de paralización económica. Lo que se enfatizó es que el país necesita mantener las actividades productivas y no frenar el proceso de reactivación económica. Hemos aprendido ya varias lecciones. En el 2019 tuvimos una para que nos costó muchísimo dinero. Tuvimos ya un año y medio de pandemia en el que tuvimos que trabajar muy fuerte para recuperar toda esa inversión y también todo el trabajo que teníamos pendiente. El año pasado tuvimos también una paralización. Entonces consideramos que lo que el país necesita es trabajo, trabajo y más trabajo. Si tenemos manifestaciones que serían nefastos, yo repito, sería nocivo y perjudicial para la economía, para la estabilidad, para la imagen del Ecuador al exterior, para el turismo. Por ello, debido a esta coyuntura política, desde la Cámara de Comercio de Quito, hicieron un llamado a mantener la calma. Los ecuatorianos queremos paz y queremos estabilidad. Debemos operar con tranquilidad, con pausa y el Ecuador no debe detenerse. Desde la Cámara de Comercio tenemos un compromiso de seguir trabajando como siempre. De igual forma, pidieron al gobierno y a las organizaciones políticas respetar lo que contempla la ley y lo que está establecido en la Constitución.